Bueno, primero que todo, una gran oportunidad de continuar fortaleciéndonos. Creo que como equipo, lo más importante era la reacción y creo que los muchachos, la verdad, lo asumieron muy bien. Hay un fuerte espíritu de equipo. Ahora, también es una gran oportunidad para continuar en el proceso de ganarnos nuevamente la confianza de nuestra afición. Ojalá de ustedes también. De estar todos bien mañana, yo creo que vamos a tratar de darle la oportunidad dos a tres y bueno, creemos que todos vienen acá con la ilusión de participar, con la misma ilusión que tenía, por ejemplo, Ángel Sepúlveda en el último juego. Y todos merecen esa oportunidad. Trataremos de ser justos, entendemos el rival que enfrentamos y sobre nuestra idea de juego, yo creo que todos la pueden cumplir. Los muchachos saben plenamente que se disputan un puesto por el equipo. Entonces, a mí me parece que no nos vamos a relajar. Ahora, el juego mañana lo vemos y es claro, es un equipo que le da prioridad, repito, a las transiciones de defensa-ataque. ¿Y tiene con qué? Porque tiene un gran lanzador en Martínez y juega, y si no, Emilio Izaguirre y Figueroa, tiene muy buen trazo largo en diagonal, le apuestan el que juegue ahí, a Ellis o, ya dije anteriormente, o a Kioto, o al propio Lozano, y a eso van a jugar. Bueno, de parte mía, le podría contestar con un no rotundo. No siento ninguna molestia, pero no quiero sonar grosero con usted. Entonces, de pronto elaboro un poco. Me parece que estamos en una democracia. Es un país de más de 120 millones de habitantes, con todos, con la posibilidad de opinar sobre el fútbol, un tema que invita a la opinión de todos y de todas. Entonces, sabíamos muy bien la responsabilidad que teníamos al asumir la dirección de la selección mexicana de fútbol. Entonces, no hay molestia, para nada. Me concentro mucho más y le presto mucha atención a que nuestra declaración de intención, con la alineación que vamos a poner en campo, sugiera, primero al equipo, segundo a ustedes, que es un equipo suficientemente fuerte para ganarle a Honduras. Y dentro de eso, darle la oportunidad, reitero, a jugadores que merecen esa oportunidad, de competir en un juego tan importante como este, y de mostrarle a ustedes, al fútbol mexicano, que tienen la capacidad y el potencial de estar en la selección. Yo no lo veo como una revancha. Son momentos y son circunstancias totalmente diferentes. Para nosotros es una linda oportunidad, como lo dice el profe, de reivindicarnos ante nuestra afición. Nuestra única manera de hacerlo es tratando de darlo todo dentro de la cancha, de hacer un buen fútbol y ganando el partido. A tu pregunta, que si somos los únicos, los que tenemos que reivindicar. Yo creo que sí, porque somos los únicos que estamos dentro de la cancha y que nos ha pasado lo que ha pasado. Y tenemos la posibilidad mañana de hacerlo. Yo no sé a quién más te podría referir que tendría que reivindicarse. Sí, somos un equipo. Todos ganamos, todos perdemos, estamos juntos en esto. Y el equipo en sí, en general, la selección mexicana, si el día de mañana, como ya pasó en El Salvador, si el día de mañana seguimos ganando y seguimos haciendo las cosas como las tenemos que hacer, pues ganaremos la confianza de vuelta de la afición. Y espero que de ustedes. Debe estar preparado para cualquier cosa, ya sea un jugador rápido, ya sea un jugador que vaya bien por arriba. Yo creo que más que personalmente, como defensor, es un trabajo de equipo donde lo principal será no dejarle que los compañeros de atrás le envíen pelotas para que le aproveche su velocidad. Yo creo que es algo que hemos trabajado, la presión inmediata, la pérdida, para que ellos no tengan la posibilidad de generar o de lanzar alguna pelota que nos pueda ganar la espalda, será importante. No podemos relajarnos y no podemos pensar que porque estamos calificados será un partido más. Queremos ganar, queremos ser contundentes y no hablo de golear, simplemente ganar con mucho oficio porque eso es lo que da la selección mexicana. Gracias.